Ese video, yo voy a pagar mi cena y tú te vas a retirar de la política. Dios mío, ¿y qué es eso? ¡Sopla! Dice el 9289, le acompaño en su sentimiento a Yeryan, es para afuera que van. Dice Mio Soti, buen día, ¿cómo le quedó el ojo a Richard Tejada? Que a mí ahora, pero Dios mío. Vamos a ver, Daniel Canela dice, esta victoria del pueblo es que quiere que siga el proceso y no al retroceso morado, dice Canela. Sí, Daniel Canela. Daniel, ¿se quedan todos los semáforos de San Francisco que la mayoría están apagados? No es semáforo, no, es política, es derrota, es perla. A propósito de eso. Miren, pero miren cuántas cosas, ¿y qué es eso? José Guillermo nos manda una foto de una dama que al parecer mi lady no quiso ayudar a una señora. Ah, bueno. Eso no. No, no, un asunto de salud que al parecer no le quiso ayudar. Que nos llame, que nos escríbe al privado para ver. Bien. La señora tiene un problema renal. Bueno, vamos a aprovechar el momento, tenemos con nosotros a Antonia Santana, politóloga. Tres millones de mensajes. Con quien vamos a conversar acerca de qué dice esto que ha pasado en la República Dominicana, qué significa el hecho de que las elecciones en el día de ayer se hayan dado de la forma como se dieron y los resultados que mucha gente no esperaba, o sea, mucha sorpresa. O sea, hoy día hay sorpresa, bendita, lágrimas y alegría. Sí, como es natural. Exacto. Buenos días, Antonia. Qué bueno tenerte aquí. Placer verte. Buenos días, buenos días, Antonia. Equipo aquí dinámico que, bueno, ya me alegré la mañana. Sí, ¿cómo así? De verdad que sí, ¿no? Porque ustedes tienen aquí una chispa. Ah, mira. La energía de la gente, Antonia, escribiendo. Yo estoy contento porque me van a pagar una cena. Sí, me van a pagar a Antonia en esa cena. ¿Cómo tú valora el proceso? La gatita debajo de la mesa. Voy a estar yo ahí esperando. ¿Cómo tú valora las elecciones? Creo que fue un proceso muy importante porque de la campaña de la primera elección hasta ahora han sucedido muchas cosas y quizás no nos imaginábamos que hoy íbamos a estar mirando el mapa político, bastante cambiado de color como está. Ya no se tiene con exactitud. Cada, todavía hay conteos, todavía no han terminado, pero ya el mapa está prácticamente definido, donde hay un porcentaje tan fuerte que ha ganado el PRM. No sé exactamente cuántos municipios ha ganado el PLD y también los otros partidos. Pero ya evidentemente hay una derrota, por supuesto, del PLD en muchos municipios. Pero ha ganado la mayoría del PRM y en los lugares donde hay más población. Eso es importante porque eso implica intención de voto. Antonia, ¿a qué entiende usted, como politóloga, cuál fue el fenómeno que ha provocado, por ejemplo, este descenso del PLD y esta victoria contundente del PRM? El PLD es un partido que tiene 16 más 4 después, o sea, más 4 antes, más son 20 años. Indudablemente en 20 años hay un cansancio. No es de la población porque cuando la población esté bien a lo mejor no se canse. También ha habido en todo este transcurrir y más en los últimos gobiernos del PLD una aplicación de políticas que no han favorecido a la gente. Aún se dice que es la economía que más crece y se ha mantenido de manera sostenible, sostenida el crecimiento de la economía de un 7. Realmente eso no se ha traducido en lo que es bienestar para la gente, bienestar económico, bienestar social. Y qué ha pasado, que la economía ha crecido en muchos sectores que no se redistribuyen hacia la población y aunque se diga que no hay pobreza en el país, ha crecido la pobreza porque cuando usted no tiene acceso a vivienda que pueda ser asequible para muchos sectores, cuando usted no tiene servicios públicos de calidad que le garanticen salud, que si hay una enfermedad no le dé a todo el mundo y muchas otras cosas. Cuando el sistema de salud se invierte menos de un 2%, donde la media de América Latina, no estamos hablando de otros países, es de un 4, un 5, la educación, el 4% no se ha traducido en lo que la persona pensó porque se ha invertido mucho. Sin embargo, la calidad de la educación no ha sido afectada positivamente por esa inversión. Otro elemento importante es la corrupción. O sea, no hay que decirlo y la falta de consecuencias para aquellas personas que han actuado en la corrupción. Ya eso se ha dicho muchas veces. Políticamente ha habido fenómenos que hemos observado en estos últimos tiempos y tienen que ver con el despertar de la gente. Mucha gente en este momento... ¿Se puede decir que el pueblo dominicano está cambiando? Bueno, hubo elementos de cambio. Yo a veces soy un poco reservada en decir que se cambió. Porque si observamos las elecciones, se compró voto. Si el que vende el voto le están diciendo que vale 500 pesos, que vale un picapollo, que tú no mereces políticas públicas, sino que aquellas personas que te están comprando el voto van a ser gobernantes y tú vas a seguir en el mismo estado. Ayer vimos que hay prácticamente un empate, es lo que se ha dicho, entre compras de voto, entre los dos partidos mayoritarios. Entonces, eso dice... Deja mucho que desear. Que hay que trabajar mucho en la gente. Lo que tiene que ver con los delitos electorales, aunque la fiscal tenía tres días. Yo difiero un ching de eso, porque ¿de dónde está el dinero que tiene la oposición? Para compararse con el dinero del poder. Hay muchas maneras, pero bueno, digo, se dijo en los medios. Yo no tengo una investigación que te puedo decir. Aquí, aquí, te lo pongo en una tabla, porque me gusta hablar siempre. Participación Ciudadana lo dijo. Pero Participación Ciudadana lo dijo, que es una entidad observadora con mucha calidad. Tiene muchas veracidades. Entonces, todo... Lo que yo no entiendo es la forma, porque yo siendo coordinador... Hay un mercado grande de droga. Ay, escúseme, señores, que como yo trabajo... Yo siendo coordinador de... La empresaria de... Ah, Antonio. Yo siendo coordinador de campaña, ¿cómo uno se desenvuelve con voluntades? Prácticamente. Antonio, quiero hacerte... Cuando les responda, te voy a hacer la preguntita. Me gustaría que nos diga tu parecer sobre el perfil o la situación en este momento del presidente Medina. Hay gente que ya le está tildando de que esta derrota y el debacle del PLD sea debido a las acciones que él ha tenido dentro del partido y la salida de Leonel, si se quiere. Eso es. No había terminado de analizar los elementos. La parte política que venía comentando de que la gente ha despertado, es como en opinión pública, hay un momento en que se quita la tela y la gente dice, ay, esto, quizá cosa que la veía, pero es como un manto. Luego, lo que tiene que ver qué ha pasado en el PLD. O sea, es un partido que viene dividido desde adentro hace mucho, que había una guerra campal en todos los sentidos dentro del PLD hasta llegar a las primarias, donde ya sabemos lo que pasó y también que se impuso un candidato, lo impuso el gobierno y pasó a la primaria. Si no se hizo la, si no se hizo el fraude en las primarias, se hizo afuera, porque cuando tú tienes el poder para tú imponer un candidato, tú también estás haciendo un fraude. Cuando tú estás manipulando, tú también estás haciendo un fraude. O sea, cuando las elecciones se hicieran sacando toda esta actuación que hay en términos de lo que es la campaña, el poder, el uso de los recursos y todos, inclusive, aquí el país paga unas elecciones muy caras. No debiera ser, no debiera ser que los recursos, la Junta sí que debiera organizarlos, pero ya sabemos que hasta la misma Junta ha gastado cantidad de dinero en todo lo que ha sido las elecciones, las primarias, las elecciones, lo de los escáneres, el voto manual, el voto electrónico, todo eso es una pérdida para el país. Pero aquí estamos todavía muy lejos porque tenemos una ley electoral que tiene muchos puntos bien, pero que lo que tiene que ver con utilización de recursos, transparencia, hay muchas cosas que hay que trabajar, yo creo que ha sido esta parte de llegar un PLD dividido ya realmente porque ante el PLD decidía que por más que se mataran ahí dentro, cuando decían que lavaban los trapos sucios dentro, pues esos trapos se rompieron y ahora llega un PLD dividido, un PLD también con una presión social a raíz de lo que pasó en las pasadas elecciones frustradas, eso también gravitó mucho porque la población entonces se alzó en contra de, y hay una clase social también que se ha volteado indudablemente, que la clase media, la clase media alta, la juventud de muchos sectores no solo de clase media, porque cuando se estuvo el 27 en la Plaza de la Bandera y había gente de todas las denominaciones, gente que acudió a ese llamado y que ha seguido, yo lo que espero que ese movimiento pueda trascender, pueda trascender porque aún el PRM tome el poder, yo pienso que es un partido que en su trayectoria de donde viene de todo esto, ha tenido también su, aunque es un partido nuevo, pero no creo, es un partido también de derecha que tiene que actuar diferente, porque no podemos volver a actuar con lo mismo, hay que cambiar, este país debe cambiar y hay gente que están a las expectativas de que hayan esos cambios. Antonia, ¿ha adquirido el pueblo dominicano una mayor conciencia con relación al tema político, electoral, producto de que en estas elecciones mucha gente esperaba una situación un poco difícil, incómoda, producto de lo que había acontecido en febrero? ¿Ha madurado el pueblo dominicano desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político? ¿Es eso o es otro fenómeno? Yo creo que la gente siempre ha hecho su parte, ha ido a votar, ha ido tranquilo, ha habido algunos hechos aislados, pero ha hecho su parte. Ahora, lo que siempre aquí se espera es que haya fraude. Todavía no ha salido, porque todavía estamos dentro del marco de lo que emite la Junta Central. Hasta ahora todo va tranquilo, hay un comportamiento. Esperamos que eso siga, porque la gente lo que espera es que se respete su voluntad y eso es lo que hasta ahora espera el pueblo. Y por eso está la expectativa. Yo creo que si no se da, puede haber algunas situaciones de movilización que esperamos que sea pues una expresión realmente del pueblo y que pueda también contribuir. Porque la política tiene puntos altos. Yo pienso que este es un momento de puntos altos en el país donde se expresan lo que es el sentir de la gente respecto a la política. Porque la gente aquí siempre expresa lo que es el sentir social, que no tiene calle, que no tiene agua, que necesita. Son demandas, porque ninguna demandas escapan a lo político, pero tienen que ver mucho con satisfacer lo que son necesidades. Cuando tú preguntas a la gente, normal te dice que no se mete en política, pero realmente no es así, porque la política es una ciencia. Que no es solo para vivirla el día de las elecciones, aunque sí, donde se expresa. Y una en la decisión y más en estas democracias que tenemos, donde las elecciones pesan mucho, es donde la gente se expresa. La gente tiene que estar pues atento a este momento. Bien, pues nosotros ya por último podría ser el parecer en sentido general, Antonia, para hacer grande el proceso. ¿Cómo usted? ¿Qué te pareció? Hasta ahora yo pienso que ha sido interesante, que ha sido rico, que el pueblo debe de recoger las enseñanzas, que ha habido un comportamiento cívico de la gente, pero hay que seguir. Pienso que la gente de a partir de ahora, lo que se aprende, hay que dimensionarlo, hay que seguir adelante. Yo creo que este pueblo debe de tomar en sus manos la parte política. Bueno, agradecemos a Antonia Santana la participación, las orientaciones, las opiniones acerca de cómo ha acontecido, cómo aconteció el proceso electoral recién pasado, escasamente el día de ayer. Así que gracias Antonia y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, mis amigos.